hola comentó mi gente de youtube esto es mucho triste otra vez con otro vídeo hoy vamos a estar reaccionando a casu chita lara 91k dándote tú sabes que casu un caso yo me caso hoy el caso está bueno y casu una mujer con talento mucho talento y una mujer bella bella y tiene un flow oye heavy y ahora vamos a ver que lo que con ella hoy con esta canción dándote que la vi oh como no sé qué hacer yo no quiero parecer fácil que me trae lo que suese si me caio le pago a te acaso bueno dice que sí después no sé esto para el porque diablo pero hoy puede ser que termine casu mi amor que ya casi consigo que te sueltes y nada más vas a querer probar yo ese flow tuyo caso y bella que eres dios mío que te sueltes y nada más vas a querer probar ella no escucha tres pelo conmigo a cuirtea como no 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 Imaginándote, imaginándote, que ya casi consigo que te sueltes, diablo, nada más quiere probar, yo no, yo me caso Y no sé, no sé, no sé, como un instrumento le estoy rompiéndote, imaginándote, que ya casi consigo que te sueltes, y nada más vamos a querer probar Yo no quiero probar, yo quiero todo, yo quiero el pack, todo, yo no más quiero probar, no, quiero todo, Casu Oye, es que Casu está demasiado bella y buena y talentosa, pero que cancioncita esa, dándote, esa cancioncita está buena para el club, está buena Bueno mi gente, son otra vez al final del video, de Casu, Chita y Lara91, dándote, esa cancioncita está bonita para un club Cuando yo te dices, no, 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 ya no, cómo, cojo esa cancioncita está dura oye, Casu, pero yo te digo a ti que Casu, Dios mío Casu Yo me caso, esa muerta buena y bella y talentosa, entre toditas ella también estaban saliendo heavy, está abajo pero si les gustó el vídeo por favor denle like suscríbete si les gustó y si quieren que yo reaccione más vídeos por favor déjenme saber abajo y si quieren ver más vídeos reaccionando con yo y mis amigos chequen mi otro canal abajo y se cuidan por ahí